Ayer celebramos el Día del Libro y las alumnas del Colegio Nuestra Señora del Rosario emprendieron una interesante campaña de lectura. Además, el responsable de la Biblioteca Municipal nos habló sobre la respuesta de la población. Internacional, pero en Huancayo muy pocos lo sabían. En nombre del idioma castellano y la literatura, varias alumnas del Colegio Nuestra Señora del Rosario recorrieron el Parque de la Constitución difundiendo el placentero hábito de la lectura. Y recomiendo a todos los niños que en vez de estar viendo esas novelas que no nos educan nada, deben estar leyendo libros para que aprendan un poco más de la cultura. Mi libro favorito es, a ver, ¿qué cosa? La noche más larga del mundo, como si, ¿ya? En contraste a los desanimosos resultados de esta puesta en marcha literaria, en la Biblioteca Municipal, el responsable Carlos Alejos Flores aseguraba que el número de lectores asiduos en Huancayo en realidad se ha incrementado, sin embargo, no en todos los sectores. La biblioteca desde hace algún tiempo va creciendo en cuanto a la presencia de lectores. Eso se debe a que constantemente estamos actualizando el material bibliográfico. Y es que a la falta de mejoras en la infraestructura de las salas para lectores y salas especializadas para niños, por ejemplo, se ha sumado la masificación del Internet y otros tipos de soportes que le han restado seguidores a los libros con páginas de papel. Sí, el Internet si bien te facilita la información, ¿no es cierto?, pero no te da el placer de leer con el libro físico. Eso ya lo dijo Vargas Llosa, tantos intelectuales, que jamás el Internet va a reemplazar al libro físico. Leer no solo fortalece el intelecto, sino que alimente el alma. Carlos Alejos cree que hay en la niñez un campo fértil para sembrar el amor por los libros. Somos responsables todos, padres de familia, quienes estamos involucrados en este tema de la cultura, los profesores ni hablar. Sin embargo, creo que, a mi entender, la motivación está en la infancia. Según los especialistas, es saludable leer un libro diferente cada dos meses, por lo menos, y es que nadie puede negar que una sociedad más culturizada se convierte en un mejor soporte de desarrollo.